El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este martes la iniciativa al Congreso para eliminar el horario de verano, una propuesta que ha sostenido desde que gobernó la capital del país. El Ejecutivo Federal propone eliminar la aplicación del referido horario por el rechazo y la inconformidad permanente que genera entre la sociedad desde 1996, cuando inició. Si hay lugares donde de todos modos no los respetan, entonces es igual este o no este. Estaría muy bien porque ya no debemos estar cambiando los relojes cada rato. Pues ahorita ya nos acostumbramos, ¿qué más podemos hacer? Pues yo siempre he estado en desacuerdo, porque la verdad a nosotros no nos beneficia nada, entonces siempre en desacuerdo. Pues a mí en lo personal, por el trabajo me favorece, para mí va excelente este horario, me gusta más este horario que obviamente el normal que le decimos. La Secretaría de Energía aseguró que no hay una justificación para su aplicación, porque el ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total. No hay impacto en el gasto familiar y de acuerdo a la evidencia científica, no hay cambios importantes en la luz solar en los países cercanos a los trópicos. Pero, ¿usted qué piensa? Uno es que ocupamos más luz porque nos levantamos de madrugada, y de todas formas nos dormimos de la misma hora, de la noche, entonces ocupamos más luz. O sea, en vez de que nos perjudique, creo que en vez de que nos ayude, creo que nos perjudica. Está mal. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen que levantarse más temprano y todo, y según el gobierno dice que estamos ahorrando luz, pero no. No, es lo mismo, porque los alumnos se levantan más temprano y tenemos que aprender la luz temprano. No, siempre he pagado lo mismo, hasta más, porque ya tiene años que pagaba yo 200 pesos, tengo los mismos aparatos y ahora pago casi 500 pesos. Tengo los mismos aparatos, el mismo refri, y no. No, al contrario, al contrario, antes pagaba yo 200, ahorita 350, 4, o sea, no hay ningún beneficio para nosotros. Tal vez para las personas que están más arriba sí, pero para nosotros realmente no. Pero en realidad a nosotros nos favorece porque mi trabajo es 100% campo, entonces entre menos o entre más tarde oscurezca, para nosotros mejor. Por el trabajo sí obtengo, ahora sí de que mi trabajo es de que lo que produzco en el día es mi ganancia, entonces si trabajo hasta las 7, 8, que está oscureciendo apenas ahorita, me favorece, hago más dinero para mí, para mi familia. En el Congreso mexicano hay casi cuatro decenas de iniciativas de ley presentadas desde 2001, en contra del horario de verano por legisladores del PRI, 9, PAN, 2, Verde Ecologista de México, 2, PRD, 7, PT, 5, y al menos tres firmadas por legisladores de distintos partidos políticos. En los congresos de Colima, Chihuahua y Quintana Roo también hay cinco iniciativas en análisis por las que se propone la eliminación de dicho horario. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.